En el sur de Ucrania, más de 2.000 personas han sido ya evacuadas de las proximidades de la presa de Nueva Akahovka. El embalse comenzó a derrumbarse tras la explosión de la central hidroeléctrica en la madrugada del martes, de la que Ucrania y Rusia se culpan mutuamente. Aún se desconocen los daños ecológicos por las graves inundaciones en ambos márgenes del río Dnieper, el izquierdo bajo control ruso, el derecho en poder ucraniano. En el sur de Ucrania se culpan mutuamente de haberlo hecho para, respectivamente, impedir una contraofensiva o un ataque en la zona. Ambos han pedido 100 reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU. Su secretario general no ha querido atribuir el ataque a ninguno de ellos. La ONU no ha acceso a información independiente sobre las circunstancias que han llevado a la destrucción de la planta hidroeléctrica hidroeléctrica. Pero una cosa es clara, esta es otra consecuencia devastadora de la invasión de la Ucrania. La empresa contratada por el gobierno ucraniano que controla la presa ha anunciado que pasará en unos cuatro días antes de que deje de descargar descomunales cantidades de agua.